Bueno, este género tiene varias especies, entonces, pero hay una que es bien importante, en la cual vamos a profundizar un poco más porque hay bastante información. Vamos a ver los objetivos de la clase, tenemos el objetivo general, tenemos objetivos específicos y les he puesto también el temario, porque cuando ustedes ven el temario, saben que cuando ven un libro o van a una referencia en la página web, enfatizan lo que ustedes tienen que profundizar, lo importante para su preparación académica. Ahora, cuando ustedes lean, leanse todo, ¿verdad? No solo se vayan directamente a lo que les interesa, leanse todo el capítulo y después profundizan en los contenidos que van a ser evaluados y son los que les van a servir a ustedes en su futura profesión. Entonces, vamos a ver características utilizadas para identificar el género. Sería género, aquí se me fue, es el género hemófilos, ¿verdad? Entonces, dentro de este género hay varias especies, unas que son comensales y otras que sí producen enfermedades de importancia clínica, aunque también los comensales pueden en algún momento colonizar y migrar de ese sitio anatómico en donde son verdadera flora normal. Entonces, vamos a hablar de las características del género a hemófilos. Y con los objetivos específicos, igual, bueno, a ustedes les interesa conocer, pues, toda la morfología, microscópica, macroscópica, o sea, el crecimiento en los medios de cultivo, cuáles son las pruebas bioquímicas fundamentales que en algún momento se pueden realizar, la clasificación también, las especies que están dentro de este género. Sí, acordémonos que en la microbiología o en general en la biología, todo lo que tiene que ver con organismos vivos, se están constantemente haciendo evaluaciones de las especies para poderlas ubicar, tal vez tienen compatibilidad con otros grupos y las quitan de ese grupo y las ponen en otro género. ¿Por qué? Porque ahí hay herramientas, ¿verdad?, que permiten hacer esta diferenciación. Vamos a ver, explicar los factores de patogenia, que eso es lo que tiene el género, que produce algún daño y por consiguiente la enfermedad en el humano. Vamos a describir algunas patologías y también características epidemiológicas. Veamos qué importante es conocer la epidemiología de las enfermedades, porque en este caso hablamos, hablamos de portadores también, hablamos de contacto. Y de qué manera se puede prevenir y de alguna forma, pues, controlar la enfermedad causada por bacterias que pertenecen a este género. Vamos a ver, el temario de clases, ustedes van a ir a buscar en los libros, si ustedes van al capítulo de Yahweh, leen todo, ¿verdad? Leen todo, incluso hasta se pueden detener. Al final del capítulo hay preguntas que ustedes pueden cuestionar, porque eso también les ayuda a fijar más el conocimiento. Entonces, ustedes, ¿qué es lo que les interesa profundizar más? Pues, las preguntas van a ser basadas en los objetivos de la clase, pero ustedes pueden leer de lo que tienen los contenidos para ampliar su panorama. ¿Me conocen ustedes? Entonces, igual, pues, van a buscar, pues, las características antigénicas, recordando, pues, cómo está la estructura del hemófilos, del género hemófilos, que recordemos que es un vacilo gram negativo. ¿Qué tal las enterobacterias son vacilo gram negativo? Si podamos ver la diferencia. Las medicarias también son gram negativos. Entonces, habrá que ver qué diferencia o similitud habrá entre las bacterias gram negativas en general. Sí, hay un lipopolisacario, pero vamos a ver esa diferencia. Entonces, ¿en base a qué se van a identificar estas bacterias? Acordémonos que tienen su comportamiento bioquímico. Así hablamos de prueba de la oxidasa, de la catalasa, de indol. Todo eso, pues, es fundamental para poderlo identificar. La patología, las enfermedades que causan igual, ¿verdad? La epidemiología, prevención y control. Pero es importante también recordar las características morfológicas. ¿Cómo es, mi propia gente, esta bacteria? Cuando se observa a partir de nuestras clínicas, cuando se observa a partir de un frotis de un cultivo, ¿cómo son esas colonias en los medios de cultivo adecuados? Esta es una bacteria fastidiosa. ¿Qué quiere decir? No le va a crear un cultivo, es exigente, ¿verdad? Es exigente y vamos a ver qué significa la palabra a hemófilos. Bueno, vamos a hablar en materia. Describiendo las características generales de este género. Se dice que son bacterias polimórfas gran negativas. Cuando ustedes oyen a hablar de gran negativa, saben que hay una pared celular compleja, más que la gran positiva, porque desde el momento que tiene un espacio periplásmico, un lipopolisacrido y una bacteria compleja. Igual, no sé si les mencionaba la vez pasada, que para los antibióticos también atravesar todas esas barreras, ¿verdad? Es un poco como difícil. Entonces, ¿por qué dice que son polimórfas? Ustedes ven en la diapositiva unos basilitos cortitos, pancocobacilos. Ven unas formas más largas, unos vacilos más largos, y ven otros todavía más largos. Pueden estar agrupados en pares, en cadenas. Por eso se dice polimórfas, porque también depende de la edad del cultivo, que es un cultivo reciente, de horas. Depende del medio también, entonces, si es de una muestra clínica que está observando el vacilo, entonces así va a variar también su morfología. Por eso se llama polimórfas. Muchas formas. O también se puede decir pleomórfico, ¿verdad? Que adopta muchas formas. Entonces, esta es una bacteria, son géneros de bacterias que necesitan medios enriquecidos. Esto ya necesitan sangre, por eso se llama aemófilo, que quiere decir hemos, sangre. Y filus, afinidad o amistad, amigos. Entonces, son afines a medios que sean enriquecidos con sangre o sus derivados. Estamos hablando de suero. Pues el suero fetal bovino u otro. Entonces, necesita medios enriquecidos porque son bacterias fastidiosas, ¿verdad? Entonces, pertenecen a la familia Pasteurelaceae. Y dentro de esta familia tenemos estos cuatro géneros, aunque los agregativacter, agregativacter, ya se sacaron de este grupo. Entonces, tenemos dentro de esta familia el género hemófilos, el actinobacilos y el Pasteurella, que eso ustedes lo van a ver en otra clase. Vamos a ver que no producen esporas, no son móviles y son aerobios facultativos. O sea que pueden también crecer en una atmósfera, pues, anaerobias. Son facultativos. Entonces, veamos la siguiente. Ahora, este género tiene varias especies, incluso el patógeno, ¿verdad? El patógeno que es el hemófilos influenzae, serotipo B, biotipo 1, que es el patógeno. El patógeno puede estar en el tracto respiratorio superior de algunas personas. Y hablamos aquí de portadores. Pero generalmente las otras especies son habitantes de vías respiratorias superiores. Y aquí tenemos en el... ...también, ¿verdad? Donde están las vías respiratorias superiores. Y el hemófilos influenzae tipo B, que lo advejamos así, HIV. Esa B, pues, bueno, según los serotipos, los serotipos los ponen en minúscula, ¿verdad? Así como tenemos ahí tipo B. Y algunos libros lo ponen con B mayúscula. Entonces, vamos a ver que estos producen cuadros de meningitis, infecciones respiratorias. Los influenzae tipo B. Los otros hemófilos pueden producir también infecciones respiratorias. Pueden producir otros cuadros clínicos como otitis a nivel de oído, especialmente son enfermedades espertas. Sinusitis a nivel de senos nasales, ¿verdad? Pueden producir neumonías. Pueden producir bronquitis también. Aunque el hemófilos también lo puede producir. Incluso el hemófilos influenza puede producir enfermedades diseminadas mucho más graves. Ahora, el hemófilos duquei, que es otra especie dentro de este género, va a producir enfermedades de transmisión sexual. Va a producir esas úlceras, esos chancros que tienen que diferenciar de los chancros propiamente, que se producen con el agente causal de la cifilis, con el treponema palidum, y de otras entidades que producen a nivel genital algunas lesiones como los herpes virus. Entonces, hablamos del hemófilos duquei, produce enfermedades de transmisión sexual. Y habrán otras especies de hemófilos que tienen cuadros clínicos variados, ¿verdad? Que ya son serotipo B, son otros, ¿verdad? Incluso son capsulados, pero no tienen nada que ver con este, ¿verdad? Entonces, pueden producir enfermedades respiratorias, pueden producir incluso hasta infecciones a nivel de tracto genital. ¿Verdad? Entonces, es un encuadro clínico bien variado. Entonces, generalmente las especies de hemófilos que no son capsulados van a ser, digamos, flora comensal del ucán, a nivel de tracto respiratorio superior. Veamos la siguiente. Ahí tenemos una morfología del hemófilos, que es un vacilograma negativo, y una forma más cortita, que son coco vacilo. Veamos acá el espectro de enfermedades. Ustedes ven acá, hemófilos influenza tipo B. Y tenemos hemófilos influenza no tipificable. Veamos con esto. El influenza tipo B tiene una cápsula de polisacáridos. Los otros hemófilos influenza no tienen cápsula. Por eso se dice notificable. Entonces, el hemófilo influenza, vean el cuadro clínico, todos los clínicos que producen son variados. Son meningitis, neumonía, MPM, No es más que el pulmón y la teura, o sea, entre el espacio pleural. Epiglotíticas a nivel de la glotis. Celulitis, que no es la celulitis de las que hablamos las mujeres, ¿verdad? Acá vamos a ir al gimnasio con la celulitis. La celulitis es inflamación edema del tejido, producido en este caso por bacterias. Hay artritis en niños, en niños menores de 5 años tienen artritis en un hueso largo, la estudiante tipo B. Y en los otros hemófilos influenza, en cápsulas, también son cuadros clínicos amplios, pronquitis crónica, otitis media sinusitis, hasta conjuntivitis. Entonces, como ustedes ven, es bien amplio el número de enfermedades que pueden producir especies de este género. Entonces, aquí tenemos un niño que presenta a nivel de la órbita, ¿verdad? Ese edema periorbitario, eso se le llama celulitis. Vean ustedes el tejido, se ve inflamado y edematizado, está enrojecido. A eso se le llama celulitis. En este caso, pues a nivel de órbita puede ser en otro sitio anatómico. En la otra especie de hemófilos, hemos hablado del hemófilos influenza de tipo B, serotipo B del hemófilos crey y el hemófilos aegyptius, que se considera que es una clona del hemófilos influenza. Entonces, este se caracteriza porque vean ustedes en la diapositiva de arriba, tenemos una secreción, una conjuntivitis mucopurulenta. Vean, se le llama ojo rosado. Vamos a hablar al final, pues que esto apareció en Brasil, pero antes Robert Koch lo había detectado en Egipto, por eso es que se llama aegyptius. Entonces, observó, pues, en los pacientes con utilitis aguda purulenta, como lo vemos en la diapositiva. Y regresando al hemófilos, ya lo mencioné anterior, vean ustedes, aquí tenemos el miembro genital del varón, en donde se ven esas úlceras, ¿verdad? Como socava, tendrán que ir de otras enfermedades de transmisión sexual, se le llama chancro blando o chancroide, ¿verdad? ¿Por qué se llama chancro blando? Porque los bordes de este chancro son blandos, no son endurecidos como los que se observan en la sífilis causada por preponema palio. Entonces, produce el chancroide, que es una enfermedad de transmisión sexual, ¿verdad? Puede estar en la mujer también, en la vagina, ¿verdad? En la mucosa vaginal y las úlceras no se pueden ver, ¿verdad? Entonces, primero empieza con un nódulo, que después se úlcera. Tenemos otras especies de hemófilos que son variantes del hemófilos influenza, que estos sí son hemolíticos, ¿verdad? Por ejemplo, el hemófilos hemolíticos y el parahemolíticos son variantes de hemófilos influenza, para influenza, ¿verdad? Son bacterias que producen hemólisis en agar sangre y también tenemos que los hemófilos para influenza en general son habitantes del tracto respiratorio superior y consideran que causan infecciones oportunistas. Infecciones oportunistas se refiere a que hay infecciones causadas por bacterias que no son patógenas, que son habitantes normales, pero que en algún momento aprovechan que el paciente está debilitado, salen de ese hábitat de ejercito anatómico para causar una enfermedad. Aprovechan que el paciente, pues, está en disminuida su capacidad de respuesta inmune por alguna enfermedad de base o por alguna anormalidad congénita. Bueno, veamos la siguiente, por favor. Vamos a hablar del hemófilos influenza. Bueno, aquí tenemos una preparación de una muestra clínica a la derecha, en donde tenemos los polimórfos nucleares neutrófilos, ¿verdad? Ahí tenemos las bacterias distribuidas. Esta es una muestra clínica que se ha teñido con coloración de gran y a la izquierda tenemos, donde no vean células, es un frótis a partir de un cultivo. Entonces, tenemos un examen directo y tenemos un frótis a partir de un cultivo donde se tomó la colonia y se hizo el extendido. Entonces, depende, por eso hablamos al principio que era polimórfico, era pleomórfico, ¿por qué? En infecciones agudas, una infección aguda es cuando la infección está en su máximo proceso, en el pico de la enfermedad donde ando y sintomatología clínica y todo. Entonces, en infecciones agudas, veamos que son vacilos cortos o coides, como lo tenemos en la diapositiva de la muestra clínica. Ahora, in vitro, en el laboratorio va a depender de la edad del cultivo, y son cultivos de seis horas, y son de más horas, y depende del medio de cultivo también. Por ejemplo, en medios enriquecidos, como el agachocolates, digamos, formas coco vacilares pequeñas a las seis horas. Entonces, van a ver coco vacilos también pequeños. En también un medio enriquecido de más tiempo, ¿verdad? Puede presentar polimorfismo, que son aquellos coco vacilos o vacilos cortos, pueden ser vacilos más largos o vacilos todavía formando hasta cadenitas. Y veamos, en los cultivos jóvenes hay otra característica. Cultivos jóvenes de seis a ocho horas. El microorganismo va a presentar una cápsula, ¿verdad? Una cápsula que lo caracteriza, y por eso se han clasificado en seis serotipos. ¿Verdad? Entonces, en cultivos jóvenes presenta cápsula. Esta cápsula la podrá perder, si la puede perder. La cápsula también es un factor de virulencia y también la cápsula es demostrable, no solo en el caso del género amófilos que produce cápsula, sino que también, por ejemplo, en la streptococos neumonia que tiene cápsula, ¿verdad? Entonces, hay una prueba que es común para estas bacterias capsuladas, ¿verdad? Se trabaja con la muestra en donde está la bacteria y se tiene un suero con anticuerpos, ¿verdad? Conocidos contra el polisacárido capsular. Vamos a ver en la siguiente diapositiva. Ya vimos la morfología, ¿verdad? El cultivo. Bueno, la muestra clínica se siembra en los medios adecuados. Dijimos que la bacteria es exigente. Se le proporciona su atmósfera y requiere. Ustedes ven acá, bueno, ya vimos la morfología pleomórfica. Ven ustedes vacilos que se pueden agrupar en cadenas, coco vacilos, vacilos más largos. Y tenemos acá ya más de cerca las colonias. Ven ustedes que el fondo del medio es color café. Por eso se le llama agar chocolate. Bueno, es que tenga chocolate. El agar chocolate es un agar sangre que se pone el incubador si uno lo quiere poner así, a que con la temperatura de 37 la sangre se vaya tornando de ese color. ¿Por qué? Porque los glóbulos rojos se empiezan a alisar y salen todos los factores del glóbulo rojo que son los que ocupan la bacteria para su crecimiento. Ahí están los factores X y el factor B, ¿verdad? Que necesita la bacteria para poder crecer. Entonces, por eso es un agar chocolate. O puede ser un agar que se prepara con el medio base y en caliente se le agrega la sangre. Ustedes ven que con el calor se desnaturaliza la sangre. Ya no queda la sangre roja, sino que queda cabal de este color, cafecito. Por eso se llama agar chocolate. También necesita un complemento vitamínico, que es el isovitalex, que contiene vitaminas y ciertos factores nutritivos que le ayudan a la bacteria a crecer, porque vemos que la bacteria es exigente. Cuando se tiene el cultivo, vean, las colonias son pequeñitas de 1 a 2 milímetros de diámetro, ¿verdad? Son color como blanquecinas, no, grisáceas, ¿verdad? O pardas o grisáceas. Y cuando la bacteria tiene su cápsula, pues sería otra prueba macroscópica que se le realiza, se ven las colonias y presentan un brillo en la superficie iridicente, quiere decir que la bacteria tiene su cápsula. La cápsula, pues, tiene una consistencia muy coide y húmeda. Veamos. Ya vimos las colonias en el agar chocolate. Y aquí tenemos, bueno, arriba tenemos los glóbulos rojos, ¿verdad? Para estos medios se emplea agar sangre de carnero. Pero en sí, la bacteria no le va a crecer en el agar sangre de carnero, como le crecen los estagilococos y los estetococos. ¿Por qué? La bacteria no tiene enzimas para poder lizar los glóbulos rojos. Necesita que esos factores X y B ya los tenga el medio. ¿Y cómo se consigue eso? Calentando la sangre para sacar esos componentes del glóbulo rojo y tener el agar chocolate ya con los medios, los factores ya formados para que la bacteria los pueda utilizar. Entonces, necesita factores de crecimiento 10 y 5. No, perdón, eso era anteriormente. 10 y 5 es la literatura anterior. Se dice que ahora es factor X por desconocido, ¿verdad? Aunque sabemos que es la hemina y la hematina, que están contenidos en el glóbulo rojo. Y el factor B, ¿verdad? Que quiere decir vitaminas, que también las tiene el glóbulo rojo. Pero esa vitamina no es tal una vitamina, como hablar del complejo B, no. Es el NAD, el lealcín adenín dinucleótido, que es una coenzima que también está en el glóbulo rojo, que también le sirve a la bacteria para su crecimiento, ¿verdad? Entonces, este factor B es termolábil. Por eso que dice no hay que calentar mucho. El agar sangre, si ya está preparado, o no hay que tener muy caliente el medio base para poderle agregar la sangre, para que este factor B, perdón, que está en el glóbulo rojo, si es termolábil, ¿qué pasa, jóvenes? Se destruye. Y entonces, la bacteria va a tener solo el factor X, pero va a faltar el factor B. Y para hemófilos influenzae tipo B, necesitan los dos factores, como lo vamos a ver más adelante, en un medio de cultivo. Entonces, vean, hay especies que requieren o solo el factor B, ¿verdad? O solo el factor X. Y hay unas que necesitan dos, como el hemófilos influenzae tipo B, ¿verdad? No, ya les dije que no crecen en agar sangre porque necesitan que estos componentes estén ya sacaditos del glóbulo rojo y sea un agar chocolate para que la bacteria los pueda incorporar. Entonces, por ejemplo, tenemos acá calentamiento suave, ¿verdad? También, si calentamos mucho, ¿verdad? Se destruye el factor B. Ya no lo va a tener. Ay, perro, no le hagan caso. Entonces, si se calienta mucho, se destruye el factor B, ¿verdad? Entonces, como estas son pruebas, porque hay una prueba en la que se tiene que demostrar que se requiere de factor B y factor X para poder concluir el diagnóstico, ¿verdad? Entonces, también, pues, esta bacteria produce enzimas, ¿verdad? Que también son demostrables en el laboratorio, por ejemplo, las catalasas. Hay una prueba de la catalasa. Produce oxidasa también, ¿verdad? Produce también, este, ureasa. Produce la enzima triptofanasa. Una serie de enzimas que se pueden detectar en el laboratorio a través de esos medios de cultivo, ¿verdad? O pruebas de química. ¿Estamos bien hasta aquí, niños? Veamos la siguiente, por favor. Vale, entonces, veamos. Aquí tenemos un agar sangre. ¿Ven ustedes? Que es rojo. No va a crecer el hemófilos ahí. Necesita el agar chocolate que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, pero, si usted tiene una placa de agar sangre y tiene un estafilococos que es hemolítico, usted perfectamente puede ser, esta es otra prueba del laboratorio. Siembra su estafilococos aureus trazando una línea como lo tenemos en el cuadrante superior, inferior derecho. Una línea donde crece el estafilococos aureus y después tira sus estrías a un lado. Ah, muy bien, sí, a un lado con el hemófilos de influenza. ¿Qué creen ustedes que va a ser el estafilococos aureus? ¿Qué es lo que tiene el estafilococos aureus que elisa los glóbulos rojos del agar sangre? Tiene hemolicinas. Hemo, sangre, lisina, va. Encima que elisa los glóbulos. Entonces, el estafilococos aureus ya hizo el trabajo, ¿verdad? Puede ser otro estafilococos que no sea el aureus, que sea hemolítico. Pero en este caso, el estafilococos aureus o cualquier otra cepa que sea hemolítica va a alisar los glóbulos rojos y que va a liberar los factores, ¿verdad? El factor X y factor B. Por lo tanto, ahí sí los puede aprovechar el hemófilos y vean que ahí ha crecido. A un lado donde está el estrellado de arriba, ha crecido el hemófilos de influenza. ¿Quién hizo el trabajo de utilizar los glóbulos rojos para liberar el factor X y el factor B? El estafilococos hemolítico. ¿No es claro? ¿Verdad? Entonces, se tiene que demostrar la utilización de estos factores en el laboratorio porque es una prueba que también ayuda a concluir para identificar a este tipo de especies. Y con relación a las fermentaciones de carbohidratos, se dice que es irregular, ¿verdad? Como que no es mucha base que proporciona. Sí, aunque algunos documentos dicen que fermenta azúcar, ¿verdad? Pero en este caso se dice que es deficiente y irregular, o sea que no es una prueba como concluyente para decir hay otras mejores que la fermentación de carbohidratos en este caso. Bueno, sigamos por favor con la otra diapositiva y vamos a ver aquí el cuadrito. En este cuadrito tenemos las necesidades de algunas especies, ¿verdad? Y esto también ayuda a completar el diagnóstico. Bueno, está ese que se metió aquí, no sé por qué la puse. Entonces, vean ustedes las especies. Se pone hemófilos influenza y el hemófilos egipto porque se considera que el hemófilos egipto es una clona del hemófilos influenza. Y tenemos las otras especies, el parainfluenza, el Ducrei, el hemolíticos, el agregativácter que vimos que ya no está en este cuadro, ya está en otro grupo. El hemófilos para hemohemolíticos y el hemófilos egipto, son otras especies un tanto raras, ¿verdad? Entonces, vean ustedes en el cuadrito están los factores X y factor B y la hemólisis. Entonces, se tiene que ir viendo el comportamiento de cada una de estas especies con relación a los factores, ¿verdad? Dijimos que el hemófilos influenza es el que ocupa los dos factores, el X y el B, y no produce hemólisis, ¿verdad? Y así se va descartando para ir viendo cuál es la especie. Esto ayuda a clasificar. A esta S no le hagan caso porque ahí se me filtró, ¿verdad? Entonces, son pruebas que se hacen para ir viendo cómo es que se va identificando cada especie al final. Y aquí tenemos también, en otra plaquita, se pueden ocupar discos con los factores. Vean, tenemos el factor X, el factor B, y aquí ven ustedes en dónde ha crecido. Aquí hay crecimiento alrededor, apenas perceptible. ¿Lo ven? Blanquecino, así finito. Tiene los dos factores este disquito. Entonces, aquí donde creció es el hemófilos influenza. Entonces, así se van haciendo estas pruebas para ir como descartando y lograr al final identificar a la gente causal. Había mencionado que hay cepas no encapsuladas. Y bueno, estas habrá que también, no se pueden tipificar. Como no tienen cápsula, no se pueden hacer pruebas para cápsula, hinchazón de cápsula. Y aquí tenemos, por ejemplo, acá en este tubito, es la prueba del indol, que lo vimos en enterobacterias. La ureasa también, ¿verdad? Entonces, esta bacteria produce, el género hemófilos produce indol, ¿verdad? Produce la enzima ureasa también. Es oxidasa positiva, catalasa positiva. Ahora, hablamos de serotipos y de biotipos. Ah, también la actividad de ornitina de escarboxilasa, que también la vimos, ¿verdad? Entonces, vean que tiene una actividad enzimática bastante productiva, todas las enzimas que produce. Ahora, ya vamos a hablar de los biotipos y de los serotipos en la otra diapositiva. Por ejemplo, hemófilos de influenza es tipo B, biotipo 1, ¿verdad? Ahí se ha clasificado. Y vemos en este cuadrito, hay serotipos para tipificar la cápsula que van del AA a la F, o sea que son seis serotipos. Ustedes se dan cuenta, A, B, C, D, E, F, seis serotipos para tipificar a los hemófilos de influenza que tienen cápsula. Ahora, hay biotipos. ¿A qué refieren los biotipos? Acabamos de ver pruebas bioquímicas. Entonces, los biotipos se refieren bio de bioquímica, a las pruebas bioquímicas que acabo de mencionar, todas esas cataladas, oxidadas, saboreadas e indolentas. Esas pruebas bioquímicas. Entonces, vean cómo se, incluso también incluyendo la escarboxilasa de ornitina, que es un aminoácido. Entonces, veamos cómo se clasifican. En la especie influenza se clasifica en biotipos del 1 al 8. Biotipos refieren las pruebas bioquímicas, aquí las tenemos, basado en los resultados de la prueba de indol, de la enzima ureasa y la descarboxilación de aminoácidos. En este caso, ocupan el aminoácido ornitina. Y el otro par de influenza, que también lo clasifican del 1 al 8. Estos serían biotipos. Entonces, cuando hablamos de hemófilos influenza, hablamos de serotipos, que se refiere a la cápsula, clasificados de la A a la F. Son seis serotipos. Y cuando hablamos de biotipos, hablamos de pruebas bioquímicas, se clasifica el hemófilos influenza también del 1 al 8 con números romanos. ¿Quedó claro? Entonces, aquí están los resultados. Cuando se hacen estas pruebas, los diferentes biotipos, ¿cómo es que van a dar? ¿Se van a dar positivas? ¿Se van a dar negativas? Todas estas pruebas bioquímicas. ¿Quedó claro? Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, entonces, aquí tenemos las nueve especies que producen enfermedades de días respiratorias altas. Ya había mencionado el Ducreji que produce ETS, enfermedades de transmisión sexual. Las otras, bueno, estas aprofilos que vimos que ya se pusieron en otro género, pero se habían encontrado en surcos gingivales, en las encillas, en la placa dental, ¿verdad? Aquellas personas que tal vez no desepían los dientes con mucha frecuencia. Y otras especies de hemófilos que forman parte de la mucosa normal de la orofaringe y nasofaringe, ¿verdad? En un 85%. Bueno, entonces, hay cepas de hemófilos influenza y para influenza y que no son capsulados. Y si dijimos que la cápsula es un factor de virulencia, sí, pero también los que no son encapsulados. Se ha visto que incluso pueden producir más enfermedades que el capsulado, que es el más dañino, el más peligroso. Ya lo vamos a ver al final en epidemiología. La variación es otra forma, pues, que experimenta este tipo de género. Hablamos del polimorfismo. ¿Se acuerdan del polimorfismo? Ahora, les había mencionado también que puede perder la cápsula. Al perder la cápsula, ¿qué pasa con los serotipos de la A a la F? Ya no se puede identificar, ¿verdad? Ya no se puede hacer esa prueba de aglutinación o de inmunofluorescencia. Porque si la bacteria no tiene cápsula, ¿cómo la vamos a identificar? Aunque tengamos el antizor específico, ¿verdad? Puede perder la cápsula en algún momento, ¿verdad? Y las cepas, decía yo, que son iridescentes, que cuando se pone la placa de cultivo reflejan aquel destello como arcoíris. Es una cosa bien bonita, una luz reflejada. Entonces, cuando no son iridescentes y son opacas, quiere decir que no tienen cápsula. Y aquí tenemos la diapositiva, como se tendría que ver una cápsula. Vean, es una zona clara alrededor, ¿verdad? Que es la cápsula de polisacario. Otra cosa importante es que estas bacterias pueden transformarse. ¿Verdad? O sea, pueden captar DNA del ambiente y, por ejemplo, adquirir material genético para codificar tal vez alguna resistencia a un antibiótico que no lo tenían. ¿Verdad? Entonces, capturan el DNA. Se puede transferir también la especificidad de tipo, ¿verdad? Si no tenía cápsula, la adquiere de material y la incorpora y ya tiene cápsula, ya va a producir cápsula. ¿Verdad? Y entonces, en este caso, pueden transferir plásmidos que contienen genios para resistencia a algunos antibióticos. ¿Verdad? En algún momento esa bacteria fue susceptible a un antibiótico, pero de repente adquirió un plásmido. Ya a ese antibiótico no le va a hacer ningún efecto. Principalmente, la hemófilos influenzae produce algunas enzimas como las beta-lactamasa. ¿Verdad? Puede ser tal vez algún tipo de resistencia adquirida, ¿verdad? O la puede traer también genéticamente. ¿Información en la resistencia a los antibióticos? Y vamos a ver de que a estas bacterias también se les hacen algunas pruebas en el laboratorio para ver si producen las enzimas beta-lactamasa. Porque también, por eso es que los tratamientos se dan con cefalosporinas, ¿verdad? Para evitar, pues, que la bacteria pueda inactivar al antibiótico. Entonces, tiene una pared típica de una bacteria gram-negativa. Se acuerdan ustedes, hay una membrana externa, hay un espacio periplásmico y el hipopolisacárido, ¿verdad? El hipopolisacárido, que tiene actividad de endotoxina, que es el responsable de todos aquellos cuadros clínicos que se presentan. Puede haber incluso shock y muerte. Entonces, presenta esa pared celular con el hipopolisacárido. El hipopolisacárido tiene una membrana externa con proteínas específicas de cepa que pueden servir para estudios epidemiológicos. Y en la superficie hay hipopolisacáridos. Y más afuera, en la parte externa, está la cápsula. Ese es un antígeno importante. Por eso es que se ha ocupado como base para clasificar esos serotipos, ¿verdad? De amófilos influenza en seis serotipos, de la A a la F. Ahora, ¿qué pasa con...? ¿Se escucha, jóvenes? Se escucha. ¿Qué pasa con...? La endotoxina. Bueno, se dice que la endotoxina está relacionada con las neiserias. Y ustedes saben que las neiserias son cocos y granos negativos. Entonces, ¿qué diferencia habrá entre la pared celular de una neiseria con la pared celular de una Echerichia coli, por ejemplo, y las dos son negativas? Claro, un es coco y el otro es vacilio. Pero los dos tienen endotoxina. Ya vamos a ver la diferencia. En la otra diapositiva. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, claro. Entonces, vaya. Tenemos los polisacáridos capsulares que dijimos que son para clasificar el serotipo. El serotipo viene de suero, porque se hacen pruebas serológicas con antisueros conocidos. Entonces, los polisacáridos basados en la cápsula van clasificados de la A a la F. O sea, son seis. A, B, C, D, E, F. Ahora, el antígeno capsular importante, aquí lo he puesto en rojito, es el que está en el B. Usted por ahora mencionaba, hemófilos, influenza, tipo B, serotipo B, biotipo 1. Pero ahorita estamos hablando de la cápsula. El B es el más importante. ¿De qué está formado este antígeno de la cápsula? La cápsula es un polisacárido, pero tiene tres componentes. Tiene sulfato, tiene ribitol y tiene ribosa, que se abrevia PRRP. Pero ustedes lo pueden nombrar como polirribosa ribitol o polirribosa ribitol fosfato. Entonces, este es el componente químico del cual está formada esa cápsula. Ahora, esta cápsula se puede demostrar con pruebas serológicas. Pruebas inmunológicas, reacciones de aglutinación con anticuerpos específicos, ¿verdad? En un portaobjeto, ¿verdad? Hay otras formas también de demostrar esta cápsula. Incluso hasta con inmunofluorescencia, ¿verdad? Se conoce el... Como en este caso, el antígeno es la cápsula, ¿verdad? Entonces, con antisueros conocidos, se busca el antígeno. Bueno, ¿ves? Los anticuerpos son específicos. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Ah, aquí me tapó. Entonces, este polisacárido capsular, bueno, tiene un peso molecular más de 150.000 daltos. Y ya vimos que se clasifica en seis serotipos. Y este es para tipificar bacterias capsuladas, ¿verdad? Porque las que no tienen cápsula, que se les va a determinar. Aquí tenemos, por ejemplo, una prueba de hinchazón de cápsula que se llama prueba de Cuélum o Quélum, que también se utiliza para otras bacterias capsuladas como el estreptococos neumonides. Entonces, trabaja con antisoro conocido. Y lo que se observa después al microscopio, esta reacción inmunológica, ¿verdad? Este hinchamiento de la cápsula. Esta zona clara es la cápsula. Bueno, aquí tenemos un extendido también coloreado. La zona clara es la cápsula. Esta es la cápsula de polisacárido, que en este caso sirve para agrupar, para poner en serotipos, para ordenar en serotipos a estos hemófilos influencias. Vamos a ver. Aquí tenemos la prueba de Cuélum también. Es un microscopio de contraste de fase. También a través de inmunofluorescencia, en donde se emplea otra técnica, otro microscopio diferente, ¿verdad? La inmunofluorescencia acá, positiva, nos indica que todas estas son bacterias capsuladas. Esta. Ahora, las bacterias que pertenecen a la flora comensal no tienen cápsula. ¿Verdad? No tienen cápsula. ¿Verdad? Ahora, no tiene caso hacerle pruebas para el antígeno capsular a estas que no tienen cápsula. No vamos a encontrar nada. Y les mencionaba de que se dice de que no producen enfermedad, pero sí producen enfermedad. A veces mucho más, con más frecuencia, que el hemófilo de supeza tipo B, que es el más importante en este caso. Tenemos acá una pared celular de una bacteria gram negativa, así en general, puede ser un bacilo gram negativo. Entonces, hablamos de la cápsula que es un antígeno. Otro antígeno son antígenos somáticos. Esta quiere decir proteína de la membrana externa. Entonces, tenemos dos tipos de paredes de bacteria gram negativa. Una que, por ejemplo, aparece en la familia entero bacteria CAE. Tiene lipopolisacárido. Pero veamos en el lipopolisacárido de las neiserias, que se dice que comparten las mismas estructuras con las bacterias del género hemófilos. En la siguiente tenemos la estructura de la pared celular de las neiserias. Este sería para un bacilo gram negativo, ¿verdad? Por ejemplo, una echerichapoli, una salmonella. Pero con relación a las neiserias, también tienen una pared celular gram negativa, pero hay diferencias. Entonces, veamos acá. Quiero quitar esto que me aparece abajo. Entonces, veamos acá. Es diferente, ¿verdad? El lipopolisacárido, que está en la pared celular, gram negativa, por ejemplo, de un bacilo gram negativo como la echerichacoli. Aquí se llama lipooligosacárido. ¿Verdad? Pero esa es la diferencia, que son lipooligosacáridos. Yo vi todo lo demás es igual. Entonces, igual, la endotoxina tiene, y el lípido A también tiene acción, este, es la que produce el cuadro clínico. Igual, pues, la endotoxina va a producir toda aquella sintomatología, ¿verdad? Que producen igual las enterobacterias o cualquier otro bacilo gram negativo, ¿verdad? Porque estimula la liberación de citocinas y, pues, todo eso conlleva una reacción bastante fuerte que puede llegar incluso al shock y a la muerte. También tiene pilis para adherirse a las superficies, las que son cápsulas. Y, pues, esta es una típica pared celular, gram negativa, con su membrana citoplásmica, el espacio periplásmico, la membrana externa igual. Pero la diferencia radica que ya son el hipopolisacáridos, tiene otros polisacáridos diferentes, pero estos son lipooligosacáridos. Bueno, vamos a ver la siguiente. Con respecto a la patogenia, bueno, semófilos influenza no producen ninguna exotoxina. No se conoce que produzca alguna sustancia que libere, que produzca estos cuadros típicos de una exotoxina. Y, bueno, lo importante es que si la cápsula es antifagocítica, interfiere en los procesos de eliminación por el sistema inmune. Entonces, ¿cuál sería el principal factor de virulencia, hemófilos influenza? La cápsula. Entonces, veamos qué ocurre con la cápsula. Cuando existe, y sobre todo, cuando la persona no tiene anticuerpos ya adquiridos, de diferente forma que lo voy a explicar. Si no hay anticuerpos frente a esta bacteria, entonces la bacteria puede pasar de esa localización e incluso puede llegar a diseminarse a otros sitios anatómicos. Pero, si hay anticuerpos específicos para el hemófilos influenza, vean ustedes qué ha ocurrido. Aquí tenemos el vacilo. Tenemos el vacilo y vean, está recubierto por anticuerpos a sus determinantes antigénicos. Entonces, ¿qué ocurre acá? Es más fácilmente fagocitado. Incluso hasta para las fracciones del complemento es más fácil cuando hay anticuerpos específicos. ¿Verdad? Para que los mecanismos de defensa también se activen y puedan controlar, en este caso, a la bacteria. Entonces, la cápsula es la principal factor de virulencia. Cuando hablamos de portadores, bueno, habrá un porcentaje un tanto bajo, digamos, de 2 al 4 por ciento, que va a alojar en su tracto respiratorio superior. ¿A quién? A este patógeno. A la hemófilos influenza de tipo B. Vean, portadores. Entonces, los portadores pueden llegar en un momento a enfermarse, sí, si pasa esa bacteria a otra localización. Pero, ¿qué ocurre? Ellos están diseminando también a la bacteria a otras personas. ¿Verdad? Entonces, hay portadores que llevan los tipos que no son el B. Yo les he puesto en rojito, del A al C. Dijimos que ya son seis cerotipos. Entonces, portadores que llevan el tipo del A al C, pero que ya no son el B. Y vean que el porcentaje todavía es más bajo, del 1 al 2 por ciento. Y personas que llevan el hemófilos influenza no tipificable porque no tienen cápsula, es un porcentaje más elevado. Vean, del 50 al 80 por ciento. Entonces, veamos qué es lo que causa el hemófilos influenza de tipo B. Bueno, presenta cuadros. Niños menores de cinco años y niños pequeños es causa frecuente de meningitis, ¿verdad? Son enfermedades pediátricas. Si no, ¿cuántos niños llegan tal vez a los hospitales con cuadros de meningitis producidos por hemófilos influenza? Son niños pequeños. Recién nacieron los niños, estuvieron sus anticuerpos pasivos de la madre, les protege hasta los seis meses, pero después ellos se pueden contaminar. Entonces, meningitis, neumonía y empiema, que ya les expliqué. También epiglotitis, la celulita, artritis séptica y pueden llegar a producir invasión, ¿verdad? A otros sitios anatómicos. Es la influenza de tipo B. Puede llegar a producir enfermedades invasivas, ¿verdad? Va por el torrente sanguíneo, entonces se diseminó en muchos sitios anatómicos. Y el no tipificable, o sea, el que no tiene cápsula, puede producir bronquitis crónica. Estas son enfermedades pediátricas, ¿verdad? Muy corrientes en niños pequeños, bronquitis crónica, infecciones a nivel de oídos, la otitis media, la sinusitis. Vamos a ver. Entonces, vean ustedes la variedad de enfermedades que producen dependiendo también cómo están clasificadas estas bacterias. Entonces, aquí decía yo, mire, y amófilos de influenza encapsulado, serotipo B, biotipo 1. Este es el principal. Este es el principal patógeno de este grupo. Y a este está dirigida la vacunación, ¿verdad? A esta bacteria. Entonces, este es patógeno en personas no vacunadas. ¿Qué es lo que tiene esta bacteria? Tenemos acá pilis. Estos filamentos proyectados en la superficie son pilis. También hay adhesinas de la bacteria que no se relacionan con los pilis. Y esto, ¿qué hacen? Colonizan la mucosa donde están. Es decir, que se reproducen y están ahí, ¿verdad? Y colonizan la buco faringe. Entonces, su pared celular, entonces estos son factores de patógeno, ¿verdad? Su pared celular tiene el hipopolisacárido y los glucopéctidos también. Que esto, ¿qué es lo que hacen? Van a dañar cilios y el epitelio respiratorio. Acordémonos que los cilios lo que hacen es, junto con el moco que está en esas cosas que son húmedas, el moco, ¿qué hace? Atrapa a las bacterias y las deja pegaditas. ¿Y qué hacen los cilios? Este es el tracto respiratorio. ¿Y qué hacen los cilios? Los cilios sirven para barrer el moco, como especie de brochita, más de escobita. Pero si dañan los cilios, ¿qué pasa? La bacteria se queda adherida y progresa. No es eliminada a través de las secreciones, ¿verdad? Entonces, son esas mucosidades bien pegadas que no se pueden, como les dije, era expulsar. ¿Verdad? Y de esta forma pueden llegar a través de los endotelios, el epitelio, los endotelios, y después pueden llegar al torrente circulatorio. O sea que de la garganta se puede diseminar a meninges por estos factores, ¿verdad? Entonces, por eso es que producen los cuadros, puede estar en la garganta, lo puede portar la persona, no siente nada. Pero de repente hay un momento en que se puede diseminar por estos factores, ¿verdad? Se puede llegar a meninges. Entonces, sí, puede producir cuadros graves de meningitis, que si no se atiende el paciente, pues puede morir. Entonces, estos son factores de patogenia. ¿Qué es lo que tiene la bacteria que produce todo ese daño? Vamos a ver la siguiente, por favor. Entonces, si la persona no tiene anticuerpos contra la cápsula, ya expliqué que es el PRP, ¿verdad? La polirritol, el fosfato, ribosa. Entonces, si la persona no tiene anticuerpos contra la cápsula, o hay deficiencias de factor del complemento, o la persona ha tenido una extirpación del vaso, entonces está muy susceptible a que estas bacterias le puedan producir cuadros severos. Se ha visto también que el lípido A, que forma parte de dónde, niños? Del lipopolisacárido. Se ha visto que han hecho estudios en animales y que el lípido A de esta bacteria puede llegar a producir inflamación meningia. Pero eso se ha hecho en animales, pero se considera que en algún momento puede producir también este daño en un paciente. Además, la bacteria produce enzimas que degradan a la IgA, que es la que protege las mucosas. Produce enzimas que van a degradar al IgA 1. Entonces, al estar desprotegida la mucosa, pues la bacteria va a tener facilidad como para poder adherirse a esa mucosa y causar el daño posterior. Bueno, vamos a ver. Y aquí tenemos una síntesis, verdad, de todos los factores de virulencia que ya se los mencioné. Los compuestos de la pared celular, la ausencia de anticuerpos oxonizantes que produce bacteriemia. La bacteriemia no es más que el paso del epitelio del endotelio al torrente circulatorio. Entonces, se llama bacteriemia al paso de la bacteria, de esos lugares al torrente sanguíneo. Hablé de la cápsula también. Entonces, aquí dice traslocación para ingresar. ¿Qué es traslocación? Es cuando la bacteria está en esos sitios, en el epitelio, en el endotelio y logra pasar, verdad, ya a circulación. Este es un resumen de los factores de patogenia. Vamos a ver la siguiente, por favor. Las enfermedades, pues son variadas, son muy variados los cuadros clínicos. Ay, voy a conectar, voy a conectar la... Se me está yendo la carga. Me está yendo la carga de la computadora, me espera. Me permiten la carga de la computadora, me está agotando. Yo lo voy a conectar. Me permiten la carga de la computadora, me está agotando. Me permiten la carga de la computadora, me está agotando. Me disculpan que ya me estaba acabando la carga, ya lo conecté. Disculpen. Entonces, enfermedades, vean que es variado el cuadro clínico, los cuadros clínicos. Entonces, el hemófilo de influenza tipo B, que es el prototipo, puede producir otitis media. ¿Verdad? En niños, son enfermedades pediátricas y sinusitis aguda. También puede producir todos estos cuadros clínicos, meningitis, neumonía, MPM, bueno, epiglotitis, no se la puede leer, artritis séptica y otras formas invasivas. ¿Verdad? Entonces, no es que solo produce meningitis, sino que es un variado campo de enfermedades. El hemófilo de influenza tipo B. Entonces, enfermedades producen acá, por ejemplo, celulitis a nivel periodo. También aquí en la mejilla de esta persona, de un adulto, ¿verdad? La celulitis. Entonces, no solo enfermedades del tracto respiratorio, vean que también, pues, a este nivel, ¿verdad? Artritis séptica. La artritis, ¿verdad? Entonces, se pueden encontrar en el líquido sinovial a las bacterias. Y otras formas invasivas. Entonces, ya aquí, ya estas lesiones ya no son a nivel superficial, ¿verdad? Vienen de adentro. Vienen de adentro. Entonces, la conjuntivitis le puede producir esta celulitis periodo-orbitaria. Bueno, vamos a ver otras. Otra diapositiva, por favor. La laringotraqueitis obstructiva, ¿verdad? Que puede producir asfixia, ¿verdad? Entonces, este es bien delicado, ¿verdad? Los niños tienen que atenderlos rápidamente para que no vayan a morir asfixiados. Veamos otras formas clínicas que pueden producir. Bueno, los notificables, que son los que no tienen cápsula, producen una gama de enfermedades. Esto ya lo había mencionado. Ya había mencionado todas las enfermedades que producen. Estos que no producen no tienen cápsula. Cualquiera puede decir, no, no tienen cápsula, son flora, sí, son flora comensal. Pero vean, también producen todas estas enfermedades. Y se considera, pues, que la padecen mucho los niños, enfermedades pediátricas. Genia de las enfermedades. Y vamos a hablar ahora de inmunidad. Vean que la inmunidad es bien importante. Vean que la vacuna es la principal forma de prevenir en los países en donde se aplica esta forma de evitar todas estas enfermedades, ¿verdad? Por ejemplo, la influenza es tipo B. Entonces, ¿la inmunidad de dónde puede provenir? Si se dice que los niños peños de 3 a 5 años tienen anticuerpos porque ya tuvieron contacto con la bacteria, ya están protegidos. El niño, después que nace, recibe los anticuerpos de manera pasiva. Entonces, los anticuerpos séricos pasivos de los lactantes los están protegiendo. Puede ser que un niño pequeño, menor de 5 años, tenga una infección asintomática, ya produjo anticuerpos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que se puede adquirir la inmunidad? Si la persona enfermó, ya tiene anticuerpos. Si es un niño recién nacido, tiene anticuerpos de manera pasiva a través de la placenta. Y la otra forma es la vacunación. Entonces, son 3 formas para tener anticuerpos protectores, ¿verdad? Entonces, de 5 meses a 5 años de edad, pues el niño puede estar protegido. Y aquí tenemos que cuando hay anticuerpos, es más fácil para el fagocito poderlos eliminar, igual que también las fracciones del complemento, ¿verdad? Que se unen al complejo antígeno anticuerpo para que esos complejos sean eliminados. Vamos a ver, aquí tenemos la vacuna, ¿qué es lo que hace? Bueno, dijimos que también es una forma de adquirir anticuerpos para que fácilmente sean eliminadas las bacterias por el proceso de fagocitosis o por fracciones del complemento. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí abajo, tenemos un fagocito, tenemos al vacilo, que es este moradito, y tenemos acá este amarillo, que es la fracción del complemento. Si los anticuerpos están recubriendo a la bacteria, fácilmente serán fagocitados y también podrá actuar el complemento para su eliminación. Entonces, la vacuna es bien importante para prevenir los casos en muchos países, bueno, los países desarrollados que tienen todo este sistema, pues no han visto casos en muchos años. Recordemos de qué, para quién va dirigida la vacuna, de qué está preparada más bien. Está preparada con los polisacáridos capsulares. Entonces, ¿qué ocurre? Si ustedes se acuerdan de la clase de antígenos, recuerdan que les dieron una clasificación, cuáles son las sustancias químicas más antigénicas. En una clasificación, las primeras son las proteínas, después siguen los carbohidratos, después los ácidos nucleicos y después los algo así. Entonces, ¿cuáles son los que comandan aquellas propiedades antigénicas? Las proteínas. Y en este caso, la vacuna está preparada de qué, niños? De polisacáridos capsulares. Entonces, ¿qué pasa? Como que no tuvo mucho efecto en niños muy pequeños, en los cuales su sistema inmunológico no está preparado. En realidad, a un niño mayor de tres meses una vacuna de polisacáridos, no iban a hacer nada. Su sistema inmunológico todavía está inmaduro, no está preparado como para montar una buena respuesta. Entonces, se habla de vacunas conjugadas. ¿Ustedes se acuerdan de cuando se conjugan los antígenos? Se le agregan proteínas para hacerlo más antigénico. Entonces, al polisacáridos se le agregó una proteína. Que en este caso, ¿de dónde proviene esa proteína? Viene de otras bacterias. Por ejemplo, la toxina diphtérica. ¿Verdad? Claro que ahí no se le va a poner la toxina porque no matan al paciente. Entonces, se preparan todos estos componentes. Entonces, puede ser de la toxina diphtérica, de la toxina tetánica. ¿Verdad? Hay otra que ya la vamos a ver. Entonces, se conjugan estos lipopolisacáridos de la cápsula con esas proteínas que son antigénicas que también vienen de bacterias y se habla de una vacuna conjugada. Y esta sí es capaz de estimular un buen mecanismo en la respuesta inmune. ¿Verdad? Entonces, se correlaciona que la presencia de anticuerpos bactericidas en el paciente es resistente a la infección. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Porque llega la bacteria y los anticuerpos ya se encargan de neutralizarlos, va a eliminarlos. ¿Verdad? Entonces, también se ha visto que los adultos, aunque tengan anticuerpos, pueden presentar neumonía o artritis. O sea, siempre hay un efecto. ¿Verdad? Pero en este caso, es más grave pues que la enfermedad de la paz descan los niños que los adultos que ya tienen su sistema inmunológico más fortalecido. Bueno, veamos la siguiente, por favor. Entonces, se habla de una vacuna conjugada. Ahora, con respecto a la identificación, bueno, vieron una variedad de enfermedades. Así van a ser las muestras. Si produce meningitis, ¿cuál va a ser la muestra? El litigio cefalorraquido, puede ser sangre, puede ser un aspirado de una lesión, de una secreción conjuntival. ¿Verdad? Puede ser pus. ¿Verdad? Entonces, ahora se trabaja con el frotis y con el cultivo. Examen directo a partir de la muestra y el cultivo con los medios requeridos que tengan todos esos componentes que la bacteria necesita para crecer. Entonces, se dice que la detección de antígenos en el SR es poco sensible. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, la detección de gran como que es más fidedigna en este caso, pues, porque se ven las bacterias. Ahora, los antígenos en el SR, ¿por qué no? Porque son capsulados. Y tal vez ahí no se puede ser que no sea una bacteria capsulada, un hemófilo capsulado. Entonces, no va a ser, no va a detener, pues, esa cápsula si la bacteria no la presenta. Ahora, una prueba de laboratorio que es muy importante es demostrar las necesidades del factor X y del factor B. Entonces, ahí es donde crece, con los dos factores, ese es el hemófilos influenza. Entonces, esta prueba no se tiene que dejar de hacer. Con respecto a la epidemiología, bueno, se transmite por vía aérea, por gotículas de saliva. Y la mejor forma de prevención es aplicar la vacuna con niños. Entonces, cuando hablamos de vacuna conjugada, pues, se trabaja con el polisacárido de la cápsula y se le pone también, se le agrega un componente proteínico como la toxina distérica, que no es tóxica, ¿verdad? Ya se le quita las propiedades tóxicas. Y también la proteína en membrana externa, en la isérea meningitides, también puede servir para hacer la vacuna conjugada con la cápsula de polisacárido. O el toxoide tetánico. Ya no es toxina, es toxoide. Ya sus propiedades, como les dijera, tóxicas, se le quitaron y se ha transformado en toxoide, pero conserva siempre su parte antigénica. Entonces, se puede colocar la vacuna, se puede poner a partir de los dos meses de edad. El niño vacunado no va a estar expuesto a casos de meningitis. O sea, que se ha visto que en los países que tienen estos programas se reduce la frecuencia de meningitis, que si el niño se salva puede quedar con alguna secuela también, ¿verdad? Entonces, vamos a ver de qué otra forma podemos prevenir las enfermedades causadas por el género de hemófilos. Una siguiente diapositiva. Ah, bueno, hasta ahí llegamos entonces con el género de hemófilos influenza y vamos a ver el otro, la otra especie, hemófilos aegipteus, que produce una conjuntivitis purulenta aguda. Que se estudiaron los primeros casos en 1984 en Sao Paulo. Se vio que muchos niños presentaban esta enfermedad que también conlleva a una secuela que es la fiebre púrpúrica brasileña, pero la llamaban así. ¿Por qué? Porque hay antecedentes de una conjuntivitis, pero posteriormente se producen peteques, se producen trombos, se producen esas manchas oscuras en la piel y la persona puede morir rápidamente de una sepsis. ¿Por qué? Me llamaron como un género de coche. Me permiten, me permiten, me disculpen. Voy a callar este perro, permítanme. No, no, no. Vaya, perdón. Entonces les decía yo de que ya lo había visto Roberto Koch en un paciente egipcio, lo había descubierto hace tiempo, pero en Brasil se dio esos casos, ese brote, principalmente en niños. Ahora, este se llama Hemophilus influenza biotipo 3. ¿Se acuerdan en el cuadrito que vimos con respecto a las reacciones bioquímicas? Allá aparece el biotipo 3. Entonces se considera que este Hemophilus egipcius, que fue observado por Roberto Koch en un paciente egipcio con esa secreción ocular, por el que ahí deriva su nombre, este se considera esta bacteria un clon del Hemophilus influenzae. Ahora, la fiebre purpúrica brasileña, pues la evolución maligna de este caso, que comenzó con una afección con una conjuntivitis purulenta. Entonces se vieron que los casos comenzaban con una conjuntivitis purulenta y después evolucionaban a estos cuadros más graves. Entonces el señor Roberto Koch en 1883 ya lo había determinado en un paciente egipcio, por eso de ahí deriva el nombre de la especie. Entonces, en Brasil, ¿verdad? Se dieron esos casos en niños entre 3 a 8 años. Se pensaba que era una mosca la vectora, dijéramos, que se posaba sobre el ojo enfermo con secreción y después se iba al ojo de un niño normal. Pero no se descartó que era un vector en este caso, una mosca. Entonces, son casos graves. Los niños morían, ¿verdad? Son cuadros clínicos muy severos con todas estas características. Ticapia, fiebre alta, vómito, dolor abdominal y la púrpura, que son todas estas manchas. Y la persona moría de un choque escéptico, ¿verdad? No había evidencia de meningitis. Entonces, solo observaron los médicos, dijeron que había antecedentes de conglutitis mucopurulenta. Pero el aminar, el líquido cefalorreactivo, veían que no tenía ningún microorganismo. Bueno, entonces, vamos a ver que también esta es una bacteria que va a necesitar los factores B y el X, ¿verdad? Para poder crecer. Entonces, aquí tenemos conglutitis mucopurulenta y fiebre purpúrica brasileña. Eso significa, y vean ustedes, en niños, todas estas petequias, ¿verdad? Esta trombosis que produce. Y vean, empezó con cuadros de conjuntivitis mucopurulenta en los niños. Entonces, era una enfermedad pediátrica mortal. En niños principalmente. Entonces, no hay mucha información en los libros, ¿verdad? Son pequeños resúmenes los que hay en las microbiologías. ¿Cómo se transmite esta bacteria? Bueno, contacto con secreciones conjuntivales, ¿verdad? De mano, ojo, ¿verdad? Son instrumentos oftálmicos también que no han sido esterilizados o desinfectados adecuadamente. Los cosméticos, ¿verdad? Las sombras para ojos, los rímel, los acoluchadores de pestañas y todo eso, ¿verdad? Pero en el caso de los niños, bueno, tendría que ser mano, ojo, ¿verdad? Medicamentos oculares de dosis múltiples. O sea, esas gotitas oftálmicas que hay que estarse las colocando cada cierto tiempo, ¿verdad? Entonces, lo principal que sea son los dedos contaminados. Los niños tienden mucho a estregarse los ojos con los dedos sucios. Entonces, vean, afecta a niños menores de cinco años. Entonces, se necesita un tratamiento adecuado para evitar que llegue la fiebre purpúrica brasileña, ¿verdad? Y se consideraba que el control de insectos era importante porque pensaba que era un vector. Aunque también es bien lógico que si una mosca se posa sobre las secreciones conjuntivales de una persona, y después toca ojos sanos, es posible que haya también una diseminación de la bacteria. En este caso, el hemófilus e egiprius. Entonces, principalmente, las medidas y la atención inmediata de los casos. Bueno, vamos a ver. La última especie es el hemófilus ducrelli, que produce el chancroide, que también se llama chancro blando. Yo les expliqué que el chancro es una lesión, es una búlcera. Bueno, comienza como un nódulo. Un nódulo cerrado, duro, que al tocarlo va a ir doloroso a la palpación. Pero posteriormente, bueno, aquí se pueden ver adenopatías. Los ganglios acá, inguinales, están inflamados, ¿verdad? Entonces, esto comenzó, esta lesión, acá comenzó con un nódulo, ¿verdad? Que después se fue ulcerando. Esto se le llama chancro blando porque los bordes son blandos, no son duros, endurecidos como los causados en la sífilis. Entonces, esta es una enfermedad de transmisión sexual, únicamente. Entonces, ¿qué ocurre? Hay edema de la lesión y hay hiperalgesia. Hay mucho dolor. Imagínense ustedes una persona con esta lesión a nivel de pene. Esto ocurre después de cinco a siete días de la exposición, ¿verdad? La persona no se dio cuenta y a los días le apareció como un nódulo que después se ulcera y se va formando después. Es una lesión más amplia, ¿verdad? Entonces, también los ganglios regionales están alterados. Este es el hemófilos du crei, de transmisión sexual, únicamente. Hay que diferenciar de lo que es un chancro cíclico, ¿verdad? ¿Qué es este? Bien, parece un diagnóstico diferencial. Y estas son las lesiones, las vesículas del hídrico cíclico. Hay que diferenciar lo que es el hídrico de la pene. Entonces, son para que sea un estudio, un rasgado de esas lesiones, ¿verdad? De preferencia del fondo de la úlcera, primeramente se hace una limpieza y después se puede ver un extendido coloreado con gran. Y lo caracterizo, ¿verdad? Ustedes van a estar pegaditos como en cadena, pero son, ¿vean? Como. ¿Verdad? ¿Verdad? Están dispuestos. ¿Verdad? ¿Verdad? Y también aquí con bióticos, para agitar la flora contaminante, se utiliza vancomicina. Este todavía, todavía requiere más, este, condiciones, ¿verdad? Necesitas CO2, temperaturas de 33 grados centígrados. Entonces, ¿por qué es necesario cultivar la muestra? Se hace el examen directo con la muestra clínica, se hace el cultivo y se prueban los factores, los requerimientos de los factores X y el factor B, ¿verdad? Entonces, todo esto lo tiene que ir haciendo el microbiólogo para llegar a concluir, pues, de que se trata de un hemófilus ducreia. Y con respecto a la epidemiología, bueno, no confiere inmunidad, ¿verdad? Como en el caso anterior, que la vacuna, que la enfermedad produce anticuerpos. No, aquí, dependiendo de todos los contactos que tenga, se van a ir apareciendo, ¿verdad? Todas estas lesiones. Entonces, no confiere inmunidad permanente. Y hay reinfección. ¿Y qué quiere autoinoculación? Que la persona tocó las lesiones y pudo tocar otra parte de su cuerpo y puede, este, contaminarse de esa forma. Es muy contagiosa y se considera que es de baja patogenicidad. De aquí no va a morir la persona de una enfermedad diseminada, pues, sí, pero imagínense tener esas lesiones en sus órganos. Entonces, las mujeres infectadas pueden tener úlceras genitales que no se ven. Incluso úlceras cervicales, ¿quién va a ir a ver un cérvico o una úlcera? Nadie lo va a ver, ¿verdad? Entonces, esa es una fuente potencial de transmisión. Esas lesiones que no se ven, ahí están escondidas en esos sitios anatómicos. Entonces, constituye una fuente de contagio muy importante. Entonces, aquí tenemos en esta diapositiva, estos son los labios, ¿verdad? De la vulva, los labios mayores o menores, sería la vulva, se acaba. Entonces, labios menores, inflamados, edematizados, ¿verdad? Aquí están todas las úlceras, miren, varias úlceras en esta localización. Entonces, ¿qué se aconseja? No hay vacuna. Siempre la protección, porque es una enfermedad de transmisión sexual. Una protección, ver los contactos, ver la persona con quien está. Porque es bien difícil estar examinando en ese momento, ¿verdad? Entonces, saber con quién se va a acostar la persona. Y si la persona que trabaja de eso tiene algunas lesiones, pues ponerse en control por la salud de ellos mismos y por la salud de las personas que están en algún momento con ellos, ¿verdad? La protección es bien importante. No sé si habrá otra diapositiva. Bueno, terminamos hasta aquí, jóvenes. Les agradezco.